¡Pretir negros unidos son Cáceres! Nico, Sandy Marfio con la rodilla cargada y necesitábamos descanso y hoy hemos estado viendo la charla con el Scouting, sus sistemas defensivos, sus sistemas ofensivos y hemos estado defendiendo algunos de los movimientos suyos que creemos que son fundamentales intentando recuperar las sensaciones que teníamos anteriormente y que en el partido de Castellón no tuvimos pero bueno, siempre nos queda, tenemos en la retina, en el recuerdo, el grandísimo partido que hicimos contra Gaberri en Vitoria. Yo creo que eso es lo que nos tiene que servir para ir a competir a Orense contra un muy buen equipo que está en muy buena dinámica con dos jugadores por puesto con jugadores nacionales de mucho peso pero en jugadores extranjeros que ya tienen experiencia en la liga y se han adaptado muy bien. también, Christian Díaz está jugando a un nivel excelente, lleva el ritmo del equipo, un pase con capacidad de anotar pero con mucha capacidad de generar también a través del bloqueo directo con Capelán, con Kittel que son excelentes, excelentes tiradores y con Mitrovic tienen muchísima amenaza en el perímetro porque además hay que unirles que la referencia interior de Guerra y de Wright y sobre todo también es un jugador que tiene un peso y un perigrí ACB, que es Dimitri Feliz. Un grandísimo equipo, uno de los grandes equipos de la liga que está jugando a muy buen nivel y desde luego va a ser una de las canchas complicadas de ganar pero bueno, me quedo más con las sensaciones que teníamos antes del partido de Castellón que contra las que percibí en mi último partido en casa porque creo que estábamos en una buena dinámica y eso es porque tenemos que volver a ser sólidos y solidarios que es la clave de nuestro juego. ¿Cómo ha visto el equipo de España? Bueno, estamos muy tocados. Sergio tuvo que jugar 38 minutos. Hoy he tenido que exprimir un poquito más, hoy a lo mejor no estaban los cuerpos para apretarles un poco pero era la necesidad porque era el descontenamiento que teníamos. Hay gente cansada, pero bueno, ahora recuperarles no es el... Nosotros ya sabéis que no viajamos, nuestros viajes no son lo ansiados, placenteros por las horas que nos metemos pero creo que es así y ahora vamos a intentar tener un viaje tranquilo y hacer una buena sesión de tiro y sobre todo que estemos, muchas veces hay que estar más descansados de mente que de cuerpo y vamos a intentar salir relajados y hacerlo a los efectos que estamos haciendo que yo creo que es de muy buena calidad. Visto lo visto y lo que has visto, hay posibilidades de ganar. Si nosotros planteamos un partido de serio como lo hicimos en Araberri, tenemos nuestras acciones de ganar por supuesto pero necesitamos estar muy sólidos, muy frescos de cabeza, saber leer sus defensas sobre todo estar duros atrás porque ellos tienen muchísimos puntos en sus manos son jugadores que tienen mucha capacidad para meter y para generar y eso es lo que hicimos en Vitoria y tenemos que repetirlo a lo mejor con más intensidad todavía con Morense porque, lo te digo, cada jugador tiene capacidad de meter y de generar puntos y nuestra base tiene que ser muy sólidos atrás y no es imposible ganar en Morense. ¿Y de los líderes tienen que aportar al menos 8-2? Bueno, nosotros necesitamos, nosotros siempre que hemos ganado, hay alguien que ha salido yo no quiero llamarlo segunda línea porque en la segunda línea entonces podríamos meter también en segunda línea a Luis Parejo o a José Marco que no sale en el 5 inicial ahora no porque yo no tengo titulares, yo intento hacer 5 que me puedan aportar en cancha o sea, no hay una segunda línea clara en mi equipo, no lo ha habido este año y no lo ha habido otros años pero necesito que sumemos y a lo mejor no es necesario sumar solo con puntos que sumar con intensidad, con defensa, con estar metido en el partido y si nosotros entramos en una dinámica de hacer las cosas bien es mucho más fácil que jugadores que no son capaces de anotar con facilidad o que les cuesta más anímicamente meterse en los partidos que sumen y entonces necesitan, tenemos hay que tener esa responsabilidad estamos metidos desde el principio para la gente que salga en siguientes rotaciones pues no se vea con demasiada responsabilidad y puedan hacer las cosas que salgan a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.